Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo y a Regiones Artificiales. Hoy vengo con un libro que, como digo yo, es de esas lecturas perfectas para el verano. A mí siempre me ha parecido la música de los años 60 nacional como una música muy festiva, muy de verano y, por supuesto, entre mis grupos favoritos, entre los brincos, bravos, etc., pues también está el dúo dinámico. Así que hoy vengo a hablar de las memorias de Ramón Arcusa, que es el 50% del dúo dinámico, llamada Soy un truán, soy un señor, o casi. Es un libro que acaba de salir hace nada, es de Martínez Roca y la primera edición es de nada, de hace... a ver... No sé por qué no me lo preparo antes nunca, siempre acabo mirando aquí... No aparece. Bueno, yo creo que llevará un mes una cosa así en las librerías y es un libro que realmente es muy, muy, muy divertido. Obviamente es de esos libros que tiene que interesar el personaje, ¿no? Para leerlo. Pero es muy curioso porque a la vez que te va contando un poco la historia de cómo se conocieron Manuel de la Calva, que es el otro 50% del dúo dinámico, y él va contando también un poco cosas de la España de entonces los bolos que hacían, los conciertos que iban haciendo, las salas de fiestas, tiene una memoria prodigiosa que a mí me deja alucinado. Se recuerdan los nombres de las discotecas y de las salas de fiestas a las que actuaban hace 50 años, porque no olvidemos que el dúo dinámico grabó su primer disco en el año 59, o sea, estamos hablando de 60 años. Y luego, no sé si sabéis, bueno, yo en el año 70, de años 30 al 86, dúo dinámico se dejó la actividad y en esos 16 años, tanto Manuel de la Calva como Ramón Alcusa hicieron muchas canciones para otras personas, hicieron de directores, bueno, artísticos en diferentes sellos, y una de las cosas que hizo Ramón Alcusa fue ser productor de la época dorada de Julio Iglesias. Por eso el título de Soy un tron, soy un señor, que es la canción que hizo famosa Julio Iglesias, y luego con el sketch tricicle, es una canción que le escribió Ramón Alcusa a él, por eso se permite el titular así sus memorias, aunque él reconoce que no es ni truan ni señor, que es una letra que hizo que sabía que le iba muy bien a Julio Iglesias. El libro, como digo, es muy divertido en el sentido de que te va contando de una manera muy desenfadada pues unos años que tampoco eran tan divertidos, ¿no? Como nos han hecho creer siempre, ¿no? Los años 60, finales de los 50, los años 60, todavía había, todavía estaba, el dictador todavía seguía vivo, y por eso había mucho de lo que se quería vender de España, entonces era ese mundo florido y ese mundo divertido que no lo era tanto. Él no entra en política, da alguna pinceladita, pero él no entra en política, algo que realmente se lo agradezco porque así hace que el libro sea, para mí, más llevadero. Yo creo que aquí tampoco tenía sentido meterse en harina, sino que aquí lo importante es hablar de esos 60 años de trayectoria, para mí, sobresaliente de Ramón Arcusa. Y luego, si es cierto, que le dedica, hombre, le dedica mucha parte del libro a sus vivencias con Julio Iglesias. Y durante un montón de páginas, el libro no es muy gordo, o sea, son 250 y 260 páginas, y le dedica mucho, mucho espacio a esos años que estuvo produciendo los discos de Julio Iglesias, convirtiéndose en Julio Iglesias, durante mucha parte del libro, en el protagonista, ¿no? Más que él. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esos años con Julio Iglesias son mucho más divertidos y mucho más... Tienen mucho más jugo que la vida que tenía con Manuel de la Calva, con el dúo dinámico, ¿no? Porque al final, bueno, pues sí, tuvieron alguna cosa, alguna anécdota curiosa con el dúo, pero sí es cierto que estar al lado y convivir con Julio Iglesias es una cascada de anécdotas y de cosas muy curiosas, como por ejemplo que a Julio Iglesias en una mañana se le quemaron dos Rolls Royce. Dice, yo creo que no hay nadie en el mundo que se le hayan quemado dos Rolls Royce en un día. Bueno, pues a Julio Iglesias eran unas de las cosas que pasaban, ¿no? Bueno, cuenta una serie de cosas de la vida de aquellos años, de cómo era el tema de los productores, las grabaciones que tenían que hacer con el tiempo justo, que tenía que salir bien casi a la primera, ¿no? Cada toma. Y es una lectura que ya digo que es muy amena, muy entretenida. Y la verdad es que se le, yo no sé, yo no recuerdo lo que leí en esos cuatro días, una cosa así, ¿no? De hecho, parte del libro me lo leí en la playa. Ya digo que es un libro para leer, es muy veraniego, muy divertido. Y la verdad es que, hombre, es como todo. Si te interesa la música del dúo dinámico o el personaje de Ramón Arcusa, bueno, pues te puede interesar. Pero yo creo que al margen de en sí, de la persona y de la música que pueden hacer, te guste o no, es muy curioso ver esa mirada desprejuiciada de aquellos años. Y porque también entiendes muchas cosas de cómo se vivía antes, de cómo era la mentalidad antes, de esas cosas que a veces nos chocan, ¿no? Aquí en el 2020. Pero que, bueno, pues él tampoco trata de justificar determinadas cosas, ¿no? Ese cierto machismo, ese cierto, bueno, que se vivía antes como lo más normal del mundo, tampoco trata él de justificarlo. O sea, tampoco es... Bueno, él te cuenta las cosas como ocurrían y a veces te dan que pensar y otras veces te sacan una sonrisa, ¿no? Que yo creo que es lo que busca en sus memorias. No ahonda en dramas, ¿no? Y eso se agradece. Ya digo que es como una canción del dúo dinámico. Es algo divertido, algo para disfrutar. Y que, bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Ya digo que es un libro que me ha resultado muy entretenido y sí es cierto que quizá al final abusa un poco de la figura de Julio Iglesias, pero que, como he comentado antes, es casi lo más divertido de su trayectoria profesional en el mundo de la música, pues al final se la perdonamos. Pero bueno, ya digo que es un libro que merece mucho la pena. De Martínez Roca, Soy un truán, soy un señor, o casi, de Ramón Arcusa. Es un libro que se devora, ya digo, 260 páginas. Y es un libro amable. No es que hable bien de todo el mundo, pero tampoco es de estas memorias que se dedica a destripar a compañeros, ni mucho menos. Bueno, quizás Rocío Jurado no sale muy bien parada, pero bueno, tampoco es que haga mucha leña de árbol caído. Soy un truán, soy un señor, o casi, Ramón Arcusa, Martínez Roca, y nada, pues eso, llevo un mes en la librería, ¿no? Pues así. Venga, nos vemos.